hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete será primera vez en el anterior capítulo pasamos el hog right y el cual fue más fácil con con el contrarreloj que recolectando el que ocupando el primer lugar para obtener para conseguir el cristal y recogiendo cajas para rompiendo cajas para para conseguir la gema conseguir la religia fue más sencillo en comparación a la gema y a la religia y al cristal y sin más que decir vamos al nivel 9 todavía no puedo ir a hagan en hay en desde la desde la zona secreta hasta completar los las 10 reliquias y vámonos a tom time qué pasa colegas soy dingo d un cauca y córtex me pidieron que les llevase los cristales en la edad de hielo dadme la mercancía y aguacar a dada si no crees dios caliente y vamos a la pirámide y por cierto el esfinge tiene la cara del doctor neocórtex ya estamos vamos a adentrarnos en la en fin en la de super planchas es mejor la de lujo saltamos 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 tengo que evitar que ese cocodrilo me coma casi me comen ese cocodrilo el aceite hace se resbalar a uno tengo que poner cuidado por donde me desplazó para no caer en el precipicio por ejemplo saltamos y checkpoint y listo wow genial bonos justo nos mojó en unos pocos minutos ahora tengo que saltar en la dinamita y evitar que me destruya aquí tengo que ir con mucho cuidado es la primera vez que se me da muy bien generalmente no se me va muy bien el timing pero listo listo ya casi me hubiera preferido que votar en la fruta un pack con la explosión que perder unas cajas que es indispensable para opte para conseguir la gema y aquí estas cajas no son las que activan las cajas activadas horas no son las que activan cajas pues mala puntería la mía bueno volveré a ser bonos y ya está y ya está bueno olvide que el bono ya hace ya se cuenta estuvo cerca y le damos antes de que me descalabre ese simio vamos a saltar sobre el 1 2 3 4 uno salta varias veces sobre el simio le da frutas bombas pero ahora ya no ya se le acabaron las frutas bombas del simio así que vaya bueno no tenía que hacer semejante salto pero bueno cada loco con su tema y con cuidado y aquí tenemos al al sujeto con el lanzallamas que el cual es peligroso me puede incinerar y lo derrotamos y tenemos frutas bombas y saltamos y tenemos wow me salve el de milagro eso sí ha sido muy pro de mi parte trata de no caer ni nada por el estilo eso estuvo cerca mejor voy por acá y salto bueno me vio pánico pero por qué no salto bueno salto ya salto aquí necesitaré la gema morada para poder acceder a este portal y una vez hecho eso vamos ya vamos a conseguir las cajas que necesitamos a ver si si necesitamos si necesitamos cajas o no y saltamos fruta bomba para mí y a calcular se ha dicho uy se se estuvo cerca y vámonos sigilosamente evitamos que toque evitamos tocar la luz parece que estoy utilizando mucho la super plancha pum y con mucha razón y ya no tenemos que ir por por las por la caja de la bifurcación de la de la gema porque porque esto cerca y listo conseguimos otra caja y listo a ver si devolviéndome parece que no no hay cajas no hay más cajas que recoger y tengo que poner cuidado con ese sujeto y lo barremos perfecto y hay una serpiente uy eso estuvo cerca un poco más y me caigo y tenemos la gema digo el cristal que diga y y tenemos como habrán notado esas plataformas tienen el dibujo de una reliquia y por lo visto si necesito la gema monada tanto para obtener la gema de las cajas como la otra gema y listo y ahora lo que si podemos hacer es conseguir la reliquia de Tom Time y vamonos a hacerlo en uno en un minuto con 41 segundos vamos a intentarlo a ver y esta vez sin coger ya no voy a tratar de coger todas las cajas que pueda sino ir lo más rápido que pueda aquaku al poder y tenemos y y saltamos y ¡Wow! ¡Genial! ¡De lujo! ¡Acuacu! ¡Al máximo! Eso ha sido muy pro. Bueno, este no. Bueno, tocará que repetir. ¡Al menos no pierdo vidas! Saltamos. Ahora vámonos. El contrarreloj ahora está más jodido. Saltamos. Saltamos. Y... Nos vamos. Requiere mucho coraje para pasar esto. Mucho valor. Casi cometo el mismo error que en la entrada. Bueno, ignoro este simio. Porque es un contrarreloj y no me apetece... No me apetece para nada. Y listo. Espero no me demore mucho. Y vámonos con la... Ahora vámonos. Saltamos. Saltamos. Y... Y eso estuvo cerca. Sí. Voy a perder mi tiempo en eso. Pero es mejor que ser pinchado. Y listo. Y listo. Otra caja de tiempo. Y listo. Y vámonos. Con 37. Y saltamos. 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 Y... No. No pude lograrlo. Bueno. Simplemente... Tengo muy pésima puntería. Y listo. Tenemos al Aquacu. Y listo. Y... Bueno. Da igual. Saltamos. Ahora. oportunidades muy pocas y vámonos y listo ahora vámonos ya casi, ya casi y lo logramos al fin al fin logramos conseguir la reliquia de la emoción escribir y listo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta si es la primera vez que suben mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!